Hoy nos vamos a viajar al otro lado del charco, nos vamos a ir a México. Me parece de las cocinas más difíciles del mundo y es increíble, llena de sabores, olores, con sus chiles picantes y sus flores, me parece maravillosa. Bueno, vamos con ello. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!